Un partido, un picado entre amigos y tu definición después acerca de lo que bien hablabas de Benedetto y Di Cardi y de tu gusto acerca de, o tus ganas acerca de que Higuaín también integre la selección nacional. Algunos por ahí tergiversaron o pensaron que vos elegís como el nuevo titular de esta selección a Higuaín. No, lo tomé como fueron a mamá. Jamás me tomaría la televidencia, no soy nadie para que... ...y no soy nadie para que Higuaín. Lo tomó en un juego, me preguntó, ¿tiene mi gusto? Como cada uno tiene el tuyo. Y dije, el nuevo te gustaría a mí, lo dije. En algún momento de Higuaín y de Benedetto, me gustaría Higuaín. Pero por gusto, por un juego nada más, no. Como te voy a repetir, nunca me tomaría nada. Quiero decir que tiene que ser el nuevo de la selección y decirte gratis, ¿no? ¿Te sorprendió que... A ver, digo, vos estás permanentemente en Italia y Paulo Dybala es un jugador realmente muy trascendente en el calcio y en toda Europa. ¿Te sorprendió que no participara de ninguno de los dos partidos tan definitorios para la Argentina? A ver, cuando se afronta un partido, el entrenador siempre busca lo mejor de él. Primero, mirar bien al rival y después poner en ganchas lo mejor que piensa en base al equipo que va a afrontar. No es que... ...que fue algo puntual. Pablo Puchico empezó a decir que es joven muy inteligente, buenísimo jugador. ¿Qué papel sigue ocupando Mascherano dentro de esta selección? En algún momento también cuestionado, cambiado de posición, llevado a la posición de central. Yo particularmente siento que Mascherano tiene que estar sí o sí adentro de una cancha que tiene todavía muchísimo para darle al seleccionado. ¿Qué opinás vos? Fue un papel fundamental. Me trajo un arma más grande del plantel, con mucha experiencia, mucha personalidad. Una persona que tiene una gran ambición de juego tanto de calidad como táctica. Como táctico, hicieron mucho. Después, como te dije recién, son las decisiones del entrenador, que hicieron una decisión de que tiene que jugar. Está de parte nuestra, siempre con esto. Hasta difícil. A la hora de decidir, pero bueno, Javier demostró en nuestro único partido que tiene que estar. Villa, los saluda Macaya. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Cómo le va, Macaya? Buenas noches. Bien. Lo paro en el lugar donde habitualmente juega, en la mitad de la cancha. Lo invito a mirar hacia adelante. ¿Cómo descargo para Messi? La segunda pregunta va pegada. Tiene que girar la cabeza y mirar hacia atrás. ¿Cómo se juega con línea de tres? ¿Cómo se descarga para Messi? La mejor manera es buscarlo siempre en la línea. A veces, su mente ha extendido es difícil por problemas que hemos tocado cuando nos ha tocado jugar. Ya un poco sabe en esto y lleva mucho para mi empleada y así y así, 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 y él quita mi ojalá toda detrás de los videocampistas. Pero lo bien es que él reciba siempre entre líneas, entre bonanza y profesores. Línea de tres, no es muy fácil en la cárcel, en la posición mía con todo de hacer el lebo más que en la cárcel de 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 la cárcel. ¿Viene a buscar la pelota acá? Sí, sí, la pelota no llega, la pelota no llega y él está con contacto, no perder tiempo en contacto con la pelota. Entonces, cuando viene la verdad de edad son más que más, como él, se va a estar y yo estoy contando con la pelota bastante, entonces, bueno, a ver cómo hay esa visión en el coleto. ¿Cuál es el mejor mundo? Porque sabe, sabe, tiene muy bien el juego, sabe cuánto la pelota no llega, en lo que hace que, bueno, a veces la empata por parte de nuestra no está desimpecada de esto. Lucas, mucho se ha hablado en la previa de esta agónica clasificación, incluso reconocido hasta por el propio entrenador de la palabra bloqueo, del factor emocional de cuánto inciden ustedes a la hora de jugar circunstancias muy importantes, como esperemos que sea una nueva final del mundo. ¿Ustedes necesitan de la ayuda para ello? ¿Creen que desde una forma de juego ya más conocida cuando aparezca el equipo eso va a ser secundario? Sí, yo creo que en los últimos dos partidos hubo una liberación muy grande y se vio, se vio. Contra Perú me parece que el resultado fue mentiroso, más allá de lo que se puede decir. Y contra Ecuador después de 40 años que se vio, pero el equipo resuelve la partida de la manera de lo que se vio, demuestra que se salió un poquito de ese temor, de ese bloqueo que tenía en los partidos previos, ¿no? obviamente no es fácil llegar a una instancia a la última fecha jugando a una gestión de lo máximo que puede tener un jugador de la manera que llegamos nosotros y a veces eso te limita, bueno, creo que en los últimos dos partidos nos dimos cuenta de que no había nada que perder, al contrario, mucho que ganar y el equipo creo que se saltó un poquito más. Envaluado con lo que te preguntaba recién Hugo, por ejemplo, Pablo Zabaleta no hace mucho declaró que haber perdido las tres finales generó un daño psicológico, a vos te tocó jugar esas tres finales y en este proceso justamente se hablaba de si convenía mantener a los históricos con este supuesto daño psicológico, bloqueo, lo como sea, o probar por los nuevos. Vos cuando hablabas de que querías a Higuaína dentro del equipo hablabas de que querés que él tenga una revancha, querés que esa sed de revancha finalmente es lo que puede llevar a la vieja guardia que se quiere a que pueda rendir más en un próximo mundial con esa sed de revancha que hablan. Yo cuando hablé de lo de Sipa lo dije de una parte es el que tal porque me pongo su piel y sé lo que sufrimos cuando cuando a lo mejor la crítica es injusta, nada más acá es una visión del técnico, nosotros obviamente queremos estar siempre, queremos jugar, a lo mejor si vos me preguntan a mí te digo si quería jugar yo preferir que no sea un joven porque a lo mejor le sumás una presión a la cual no tiene nada que ver en este momento si las cosas van a salir bien somos todos si van a salir mal que seamos nosotros los más viejos asumiremos nosotros la culpa somos nosotros los que venimos en este proceso de tiempo entonces asumiremos nosotros la culpa pero en el plantel hay que ser joven con mucho talento que va a ayudar mucho y que en esto que falta la felicidad y yo creo que se va a ver otra gente así como estamos hoy Lucas ¿ves a una argentina candidata o para ser candidato hay que mejorar mucho más? para ser candidato tenés que pensar en los primeros en los rivales en el grupo mejorar mirar para atrás en este partido eliminatoria ver si se hizo mal mejorarlo y el 20 de mayo cuando termine el campeonato los jugadores que definen al técnico sean de la mejor manera físicamente después una vez que que comienza esto se verá candidato no hay ningún el sábado hoy a ver tomando como referencia un Brasil o pensando en un en una Alemania Argentina hoy está lejos de esas potencias yo creo que el Brasil de España por hoy está en un paso encima al resto pero bueno también viene trabajando con un técnico de mucho tiempo jugadores que se conocen de mucho tiempo y son pequeños detalles que hacen diferencia nosotros arrancamos un ciclo nuevo con una manera de jugar diferente nos estamos adaptando y nada queremos llegar a la mejor manera Lucas te agradece a ver Enrique tiene la última pregunta para hacerte solamente y con referencia a Italia ¿qué es lo que le está pasando a Italia y qué le puede pasar a Italia? Ah bueno creo que encontró un privilegio de los rivales más duro que puede encontrar está acostumbrado a jugar en el partido y bueno le tocó en el grupo como hice recién una de las selecciones está por encima de España pero no un equipo joven está creciendo está como nuestro otro está creciendo pero bueno no la va a tener nada fácil porque como dice estoy ya en esta clase de partido la veo un poco más acostumbrada La última te pregunto Lucas el jugador entre comillas europeo ¿está por encima del jugador argentino que juega acá en la liga local? No a ver todo cuando nos ha tocado salir dentro del país fue porque hicimos las cosas bien en nuestro país obviamente después hemos tenido oficina acá al tardo a crecer a hacer experiencia como todo el fútbol es adaptación crecimiento aprender día a día no hay otra cosa nadie no entona el fútbol está hecho está hecho para lo que quieren aprenderlo realmente lo que quieren la gente profesional no tengo duda que varios futbolistas argentinos pudieran estar jugando en Europa 30 años Lucas te agradecemos esta gentileza ya estamos para dormir imagino muchísimas gracias a ustedes un abrazo bueno ahí estaba la palabra de Lucas Villas ya son 5 horas más 5 sí 2 6 20 tampoco pero es otra vida es otra vida Villas subió a España a quienes están por sobre la Argentina en la consideración nosotros habíamos preguntado por Alemania para mí no le quise repreguntar para mí entendió que vos dijiste España en medio de Alemania no no me parece que el mismo me parece que se confundió o sea yo creo que son hoy Brasil y Alemania los que claramente están por encima España es un problema porque puede llegar a tocar el acuerdo del sorteo que va a tener la Argentina Italia todavía tiene que jugar el repechá pero yo te incluyo a España también como más poderoso soy que la Argentina y a Francia también si querés bueno Francia en las casas de apuestas está candidato como Alemania para las casas de apuestas los primeros dos grandes candidatos Francia y Alemania abajo un pedacito abajo Brasil un poquito más abajo España y quinto aparece Argentina igual el mundial es como llegas en esa recta final bueno claro pero aparte y el grupo para Brasil en la propia de Brasil estábamos mucho mejor y quizá el equipo apareció en el mundial y ahora no lo tenemos al equipo y de repente aparece en alguna y estamos de acuerdo siempre es más candidato que Guayquera y estamos de acuerdo que es una zanata eso de que para salir campeón hay que ganarle a todos no si no juegas contra todos juegas con 7 por eso es mejor tener una llave abierta que te toquen rivales más débiles un grupo más débil un rival más débil después en zona de playoff que te toque un Brasil podrías haber salido campeón del mundo en el último mundial habiendo ganado un solo partido a campeón del mundo está bien que lo de Holanda a campeón del mundo es dos veces subcampeón tres veces subcampeón pero fue una una copa del mundo tranquila la de Argentina la última si pudiésemos elegir firmaríamos todo y Brasil más allá que se comió con Alemania estuvo a punto de que ahora fueran todos de final con Chile con Chile pero esto es como todo a ver todos los partidos son difíciles pero yo prefiero jugar todos los partidos de local contra Olimpo contra Olimpo está bien pero dame eso todos son difíciles pero hay algunos que son más difíciles claro pero es verdad lo que vos decís es una frase hecha eso es una no no eso así es claro pero lo de estar atento a lo que te toca a donde te manda esta fortuna de un sorteo calcula equivale a tantas ventajas que podés sacar y tener rivales débiles inclusive hasta fortalecer el equipo anímicamente a través de la victoria y fortalecerlo físicamente a través de tener rivales que te puedan respetar y que sean más abiertos en el 2002 tuvimos un rival chivo y quedamos afuera en primera ronda Inglaterra era un rival muy chivo después pataste con Suecia que pateaste 60 veces al arco y no puchaste a su gol pero siempre es mejor tener rivales y esto que dicen acá ya se vio en Brasil porque fíjate que en la fase previa el equipo no estaba ni con Serbia ni con Irán con lo que se sufrió lo siguen tratando de encontrar yo lo que creo lo que pasó en Brasil que porque el rival es ese momento y como hasta puede cambiar la perspectiva que tenemos en lo previo es que Isabela no imaginaba quizá en la eliminatoria jugar como jugó en el mundial no seguro puso a los delanteros a jugar a los costados armó un 4-4-2 Argentina terminó siendo mejor en ataque y terminó siendo mejor en defensa yo me acuerdo yo decía que era un equipo que se caía de cabeza porque tenía tanta gente allá y tan poca base que yo lo veía que se caía así de pronto lo empezó a equilibrar lo empezó a equilibrar lo empezó a equilibrar por estar eso trabajó muy bien la mitad de la cancha Argentina y dos cuestiones buenas que para mí dejó la charla con Lucas Villa siempre es importante escuchar a los hombres de la selección por eso es que tanto queríamos hablar con ellos es primero aclaró lo del tema Higuaín que muchos lo habían interpretado quizá mal porque justo se viene una lista y si llega a dar la casualidad o la casualidad no o la decisión de San Pablo y nuevamente no convocarlo todo lo que podía llegar a imaginarse o si aparecía Higuaín de acuerdo a este mensaje que podía mandar uno de los líderes y lo otro que para mí es discutible es que él dijo en estos dos partidos ya nos sacamos el bloqueo yo no sé si se equipara a esta situación de Ecuador con lo que puede llegar a ser una definición en un mundial que es lo que habló Zabaleta y por eso se lo recuerdo Lucas esto de ¿qué no fue Zabaleta? también lo había dicho Funes Mori Funes Mori también en una entrevista también había hablado lo mismo no creo que no se lo van a haber sacado si llegan a una final olvidate bueno pero 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 si Argentina le gana 60-0 en la semifinal de Brasil llega el momento de jugar la final y estos muchachos ahí están bloqueados está bien no no pero pará si tiene que pasar ahí bueno ahí va a ser responsabilidad de la prensa también de formar opinión si nosotros pensamos a ver te lo digo ahora ¿qué pasa si Argentina llega a la final y la pierde? no de verdad ¿qué pasa Flavio? ¿qué pasa si Argentina llega a la final y la pierde? ¿qué vas a decir? depende con quién ¿cuarto fracaso? depende con quién juega depende de quién juega no no depende de quién juega no 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 otra vez vamos a hacer lo mismo depende de quién juega no pero yo no te puedo hablar antes del partido claro no 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 si Argentina llega a la final con el mismo camino no 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 a ver si vos me decís la final con Alemania a mí me parece que la Argentina tendría que haber dado más si vos me decís la final en Chile la Argentina tendría que haber dado más si me decís la final en Chile contra el si de la mitad de la cancha para atrás fue fantástico de la mitad de la cancha para adelante fueron opciones aisladas las tuvo si las tuvo era un equipo que venía arrasando que venía a meterle todo lo que vos quieras vos sos finalista también sos argentina tenés al mejor del mundo todo el mundo ese día estaba esperando que aparezca Messi para uno fue el mejor partido argentino del mundial con Alemania si pero un mundial muy malo bueno está bien pero fue el mejor partido contra el mejor rival bueno pero esto es como el día que dijeron el otro igual está bien esto es como cuando dijeron la otra vez que Messi esto es como cuando la otra vez Messi con Paraguay habían jugado 8 puntos con Perú había jugado 8 puntos de ninguna manera había jugado 8 puntos porque si jugó 8 puntos el lotería con Ecuador es 25 y no hay puntaje pero el contexto o sea estamos hablando de un partido de 6 puntos Argentina yo no entiendo lo que planteás también te digo que depende de acá como dijo Flavio Hugo que faltan 8 meses no me acuerdo también hay que ver quiénes van a ir a jugar está bien depende no no está bien pero vos entendés el concepto el 60% del equipo es este si van con la presión de que si no ganan el mundial es otro fracaso más para mí arrancamos más yo lo que te digo que yo tengo que ver el partido ¿por qué? porque yo veo contra Chile en los Estados Unidos que hay un bloqueo porque la Argentina no puede sacarse de encima la presión y eso se ve en el partido y la Argentina tiene en un momento un jugador más y no lo supera en otro momento convierte la cagada es expulsar el cuadro ahí acaba de decir si le ganan a 60-0 en la semifinal a Brasil lo que importa es la final pero depende cómo jugué estamos buscando el título de fracaso o no fracaso hace cuatro años que hablamos de si es fracaso o no fracaso renovemos uno ya no fue fracaso lo de Alemania alguien dijo que fue fracaso estoy tratando de encontrar el tipo que dijo que fue un fracaso está más cerca del éxito ah bueno todavía fracaso no puede perder con Alemania otra cosa es decir es un fracaso perder tres finales esa es otra discusión si claro entonces perder cuatro va a ser un recontra fracaso y no no estoy de acuerdo no es de pinde si vos llegas a la final es que la matemática la estás haciendo hoy y hay que ver hay que ver el mundial y hay que ver el partido si la Argentina juega un partido si la Argentina juega un partido fantástico en el 90 en el 90 Argentina es un mundial un castrable es Italia yo no voy a jugar de antes yo no voy a jugar de antes si la Argentina juega un partido fantástico no pone Lucas en el 90 Lucas no analiza la cosa de Amado 4 y que pasa estabas aplaudiendo a tipos que ya habían salido campeones si son campeones para ahí para mí está bien que hayan sido recibidos como héroes este tipo no ganaron nada lo que me parece muy injusto es que esta selección vaya al mundial con la presión de que si no sale campeón no importa nada no importa nada vos crees que futbolísticamente la verdad vos crees que el tipo futbolero la verdad que va a pensar si Argentina vuelve a perder otra final más con como dice Hugo 60 o como dice Guido 80% con esta gente 60 históricos 60 históricos pero obvio hay que ver cómo pero dejemos decir pavadas por favor veamos el partido viejo lo voy a aplaudir no va a ser fracaso hay un montón de matices hay un montón de matices y este equipo todavía está desdibujado y no sabemos qué va a ser y yo creo que en la previa a diferencia de Brasil 2014 más allá de presiones no es candidato a la Argentina en este momento no no es candidato a la Argentina hoy lo sacás de los cuatro candidatos al mundial y quizás sea mejor ¿por qué por ahí mejor? porque para mí todavía este grupo de jugadores no pudo trascender esa barrera de la prueba importante más allá de lo del otro día todavía no lo pudo porque en definitiva era un partido que debía ganar y la Argentina tenía que ir al mundial por eso digo mejor no ir como candidato mejor no ir como candidato y que lleguen y que sea lo que Dios quiera señores tenemos que hacer una pausa y nos vamos a San Juan te recuerdo mañana desde las 7 bueno estamos todo el día desde San Juan pero a partir de las 7 de la tarde parte de este grupo va a estar haciendo la previa en vivo desde el estadio dentro del mismo estadio del Bicentenario vamos a vivir minuto a minuto todo lo que va a ocurrir a partir de las 9 con relatos de Paoli comentario de Zenociaín para River Atlanta ahí están las dos camisetas arroba no todo pasa te dice Diego llévate la camiseta de River o de Atlanta entran participan en un hashtag Copa Argentina ante series que vino quiero la de River acá la tienen chelita la camiseta quiero la de Atlanta es la clásica edición especial edición especial con el equipo más grande del ascenso esto es tremendo edición especial Atlanta River por Copa Argentina rivales que se conocen desde hace 6 años si claro han jugado hasta ese poquito 1 a 0 en Vélez de Atlanta y 7 a 1 en River en Cachemales para mí el equipo más grande del ascenso no pero para vamos a hablar en serio preguntale como se llama pero no puede ser el equipo más grande del ascenso para completo completo River es buena encuesta para otro día el equipo bueno señores señores pausa si ya saben para donde nos estamos metiendo pausa ya venimos Eduardo Cortés y Juanito ¿cómo te va? hola Diego gran abrazo para vos por supuesto extensivo el saludo para Enrique para el padrino que todos queremos tener pero es mío así que no se los voy a prestar nosotros es verdad lo que decía Matías Villar llegamos los obreros junto con Federico Olmos mañana va a llegar la gente fuerte no todo pasa seguramente en un avión privado me cuentan me preguntan más o menos a qué hora van a venir yo como vos me dijiste digo no estoy dando ni un solo dato porque bueno está claro que vos tenés que descansar tenés que estar en tu spa tenés que estar también en una habitación que ya tenemos no estarían contemplando eso Juan por unas horas aquí en San Juan no sé si no sé si estarán pensando que nos va a invadir la prensa que el vuelo sale como a las 5 y media de la mañana así que bueno cuando perdón cualquier cosa Messi llega a las 4 de la mañana a la Argentina y los medios vamos igual pero en su lancha en su lancha aérea nosotros vamos en uno de línea bueno no importa no importa no digo para desmitificar toda esta cosa que acaba de decir el avión privado y los lujos y etcétera contentos y felices de sumarnos al grupo de obreros acá todos somos una gran masa de obreros que mañana vamos a hacer una previa fantástica dentro del estadio con todo lo que seguramente vos y todos los compañeros se están preparando si en un partido que a River le interesa y mucho ya de hecho en la formación inicial Gallardo creo que da muestras de ello no solamente el partido va a servir para intentar dar un paso más en esta Copa Argentina sino para mirar de reojo ya el partido de Copa Libertadores porque no hay que perder la vista que dentro de una semana va a reventar el estadio monumental porque River juega la primera parte de esta serie de semifinales de Copa contra Lanús y está claro que mucho de lo que va a aprobar mañana contra Atlanta Gallardo ya lo empiece a imaginar de cara al partido de Libertadores por eso digo va a servir para esta doble función que tiene River hoy que está claro que tiene dos caras también que una cosa es por Superliga que otra cosa es en los partidos coperos y esta Copa Argentina también es una tentación por eso la decisión de Gallardo de poner lo mejor quizás con un par de dudas que seguramente serán disipadas en las últimas horas digo tiene que ver con las dudas con los laterales y saber quién acompaña a Scoco pero después sepa el hincha de River que está aquí en San Juan que como ya lo vemos está de a poquito llegando aquí porque el plantel va a llegar un poco pasada las 21 horas pero sepan todos los hinchas de River que van a estar aquí en el Bicentenario y que lo verán a través de nuestra pantalla que River mañana va con lo mejor para jugar contra Atlanta por los cuartos de final de esta Copa Argentina bueno de esos dio muestra en el último partido que jugó por el campeonato que le interesaba mucho este que se va a jugar mañana te digo cómo se hace para planificar un encuentro de esta naturaleza en donde aparecen las sorpresas en la disputa de esta Copa y por allí se tiene la información que corresponde en profundidad a un análisis un poco más certero ¿no? Sí yo creo que a ver me parece Enrique que ha llegado así como sucedió en otro momento en otros años de Gallardo en su gestión el momento de decidir después obviamente para muchos el partido contra Atlético Tucumán y hablo hasta de hinchas de River yo cuando los vi saliendo del Monumental quizás estaban con una muca de cierto fastidio porque entendían que Gallardo había elegido demasiado rápido las competencias por jugar y que la verdad más allá de que esto tiene que ver con una cuestión de analizarlo con el resultado opuesto pero bueno la verdad es que tampoco tenemos otra manera de hacerlo pero es como que Gallardo ya empieza a tomar una decisión que creo que tiene que ver hoy con correrse un poco de la Superliga y con empezar a posicionar en los partidos de los mano a mano más allá obviamente de la Copa Libertadores potenciar el mejor equipo posible después obviamente esto va a tener que ver con una determinación que veremos cómo le sale porque insisto también vamos a tener que opinar sobre el resultado opuesto si mañana River supera Atlanta vamos a decir que Gallardo acertó que sigue en la Copa Argentina que le está dando rodaje a este mismo equipo para la Copa Libertadores y si mañana no tiene una buena prestación que de hecho puede pasar porque recuerdo que este River que fue el mejor River posible no pudo ganarle a un Tigre que todavía no ganó en Superliga y jugó bastante mal con todos los titulares por eso digo también River mañana va a tener que dar un salto de calidad no solamente desde lo individual sino desde lo específicamente futbolístico pero tiene que ver con una decisión que ha tomado el técnico él considera que este tramo de la Superliga teniendo en cuenta la Libertadores y la tentación que es esta Copa Argentina es para reservar lo mejor en estas dos competencias y yo creo que la vuelta al mejor equipo posible en Superliga va a llegar en el Superclásico y no creo que antes Juan ¿cómo te va? te digo lo que yo lo que leí lo que leo corregime sí Pablo el otro día jugó Casco y jugó Moreira ojalá el técnico se la juegue por Sarachi y por Montiel mañana para jugar con Lanús de esa manera ¿cómo? 50 acertaste 50 por ahora no ojalá que sean 100 y 100 Moreira Sarachi ojalá que bueno puede ser puede ser ¿puede ser casco de 4? no por favor te lo pido a ver a ver que dice Juan hoy probó con casco de 4 bueno ojalá que como siempre como siempre a nuestro técnico lo ilumine Dios y no haga por favor no nos haga sentir mal pero la pregunta es Adela Cruz lo sacó en el mejor momento donde era el mejor jugador del equipo mañana va a ser titular para mí sí para mí Adela Cruz va a jugar yo quiero solamente voy a tomar el ejemplo de cómo se manejó con un jugador no estoy comparando en absoluto futbolistas pero se acuerdan cuando en aquel superclásico que River termina perdiendo contra Boca 4-2 lo saca en el mejor momento a D'Alessandro pensando que a los 3 días tenía que jugar Copa Argentina en la final en aquel tiempo contra Central bueno creo que se va a manejar de la misma manera con Adela Cruz cuando Gallardo dice yo ya tenía pensado que Adela Cruz jugara 60 minutos es porque me parece que mañana va a ser parte del equipo titular y el uruguayo va a estar entre los 11 recordemos que venía una sobrecarga Adela Cruz Pablo te doy una pregunta y yo apuesto a tu sinceridad porque eso es un tipo de los más importantes que he conocido en cuanto a la transparencia y la sinceridad bueno muchas gracias cuando empiece cuando empiece a jugar mal perdón cuando empiece a jugar bien el amigo casco porque es una posibilidad vos vas a panquequearte como hiciste con Petit Martínez o vas a mantener la postura no 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 me voy a panquequear siempre soy sincero me voy a panquequear me encantaría muy bien me voy a panquequear te encantaría que decir no no me voy a panquequear te encantaría que decir en la boca porque ¿sabes por qué te digo Pablito perdón porque una cosa es decir un muchacho juega mal y otra cosa es lo que voy a decir no casco no no me lo nombres no me lo espanto no no puede jugar después que no pase lo mismo que con el río hay una diferencia perdóname perdóname lo voy a despedir Juanito Juan para mí ya repasando el equipo para que después ustedes lo analicen si no cambia lo que tiene en la cabeza Gallardo Lux casco también quiero decir que en un tramo de la práctica probó con Montiel de 4 pero arrancó casco de 4 Moreira perdón Moreira fuera Maidana Pinola y por izquierda Sarachi en la mitad de cancha Poncio Enzo Pérez Nacho Fernández de la Cruz un poco más adelantado Gonzalo Martínez y Nacho Escoco bueno lo último me pregunta acá Huguito nada más que por él no piense que es por mí con qué en la mochila qué metemos según la cuestión climática para mañana prácticamente nada vengan semidesnudos chicos pero pensando en la noche en el momento del partido también una remera en el momento del partido pueden taparse con una remera la verdad es que acá ayer hubo viento sonda hoy está un tanto más calmada la cohesión pero mucho mucho calor a las 3 4 de la tarde lo bueno es que a la nochecita baja la temperatura 3 grados menos o sea más o menos vamos a estar entre los 28 y 30 pero bueno la verdad la verdad muy bien es el clima que nos gusta Juanito abrazo grande y va a ser un gusto mañana encontrarnos nos vemos mañana en una gran 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 previa por no todo pasa totalmente abrazo grande ahora le puedo contestar a mi amigo por favor es el momento no repito la voy a panquequear bien Dios quiera que antes no sé cuándo se termina el contrato junio el año que viene que antes que se termine el contrato pueda panquequearla pueda panquequearla y verlo jugar un partido bien me encantaría el hincha supera el orgullo me encantaría porque cualquier orgulloso te diría casco es imposible que revierta este nivel y Lunati no 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 porque el hincha está por encima de todo olvidate yo quiero ver no quiero ver los babillos ustedes que siguen más minuciosamente River a mi me parece que Moreira había alcanzado un buen rendimiento pero viene fecha de eliminatorias y no pudo alcanzar el fin de semana pero para que lo pusiste el fin de semana porque no tenía otro 4 igual que en el medio si vos lo querés poner como titular en este partido de alguna manera el titular es Moreira pero viene yo creo que este es un aviso el otro día tuvo que vos no tenía otro 4 digo esto es un síntoma de que casco está fuera del equipo para mi hoy entra de 4 porque no está Moreira pero Sarachi me parece que le va a ganar igual voy a decir algo a favor de Pablo no es que Pablo no es un defensor para nada se defiende muy bien y para que lo vas a hacer no es para que porque quiero decir lo que siento porque todo gana simplemente porque todo gana y se me canta eso está muy bien pero por qué te escudas por qué te escudas en el lugar porque a mí me pasa lo que le pasó a él también a veces que uno no es panquequear es cambiar todo lo mismo que le pasó a él porque la realidad porque muchas veces muchos dicen cuántas veces nos pasó que decís este jugador no puede jugar reconocer eso igual son dos cosas distintas son dos cosas distintas una cosa es decir Casco pasa por un mal momento largo otra cosa es decir no puede ser el 3 de arriba yo dije no vos lo empujaste abajo de un camión esa es mi opinión yo después de ver a Vangioni con la camiseta de River todo lo que ganó cómo juega cómo jugó lo que deja lo que dejó y verlo a Casco me cuesta nada más yo nunca le voy a faltar respeto a nadie ni voy a hablar mal no me gusta lo pone su técnico que usted acaba de alabar y lo que quería preguntar seriamente es usted dijo que está guiado por Dios ¿cómo dijo? iluminado está iluminado tenemos un técnico está iluminado un manager se buscó un manager de eso ¿cómo le discute al manager en River? porque está sobre Francesco y sobre todo yo creo que buscó a Dios de manager es un fenómeno no tengo duda no tengo duda que tiene al manager de Dios ¿cuántos días tiene? no tengo duda no tengo duda porque ha demostrado la conmebol ha demostrado hasta ahora gracias a Dios ha demostrado no fallar señores tenemos que hacer una nueva pausa sí, Pablito tenemos que hacer la última pausa hay noticias de Boca hay novedades de Boca ¿llega Wilmar Barrios al Clásico? ya te lo decimos desde Arroba no todo pasa te dice mañana juegan por Copa Argentina Matías el hincha de Boca tiene que estar preocupado el hincha de Boca tiene que rezar el hincha de Boca tiene que estar esperanzado el hincha de Boca hoy tiene una mala noticia que es que se confirmó que Wilmar Barrios tiene una fractura en el metacarpeano de su mano izquierda fue esa última jugada contra Patronato que algunos decían miren como hace tiempo Barrios en el piso bueno la realidad es que fue por un golpe que le dolió tanto que mañana el cuerpo médico de Boca decidió operarlo esta operación como toda operación lleva a un postoperatorio que no le va a permitir a Barrios entrenar con normalidad en lo que resta de esta semana la semana que viene Barrios va a poder saltar al campo de juego y se va a entrenar en Casa Amarilla no va a jugar contra Belgrano de Córdoba por precaución porque después de cualquier operación cualquier golpe en esa zona puede producir una lesión todavía mayor yo tengo la certeza de que Barrios va a jugar contra River más allá de que eso hoy no se pueda asegurar por una cuestión de tiempos y porque todavía no fue operado Barrios va a jugar contra River porque el cuerpo técnico de Boca habló con el cuerpo médico y habló con el jugador y saben que Barrios es vital para el día a día de Boca y saben que ese superclásico es vital para Boca ¿por qué Barrios? ¿y cómo saben que juega? te digo por qué porque si no no lo operaban porque Barrios hubiese podido esperar hubiese podido esperar esos 17 días que faltan para después con un poco más de riesgo pero ya sin el superclásico por delante no lo hubiese hecho pero hay un tema a tener en cuenta que lo estábamos hablando recién fuera de aire va a volver va a estar contra River va a jugar seguramente con una férula con algo sí, claro obviamente con una protección esperemos que Barrios esté capacitado porque es un jugador que va al choque que va al roce que va al piso y no estar condicionado desde ya que va a estar condicionado y no es una situación normal obviamente es una mala noticia para Boca igual antes de saltar a jugar ese clásico en las prácticas aparece también las situaciones como para que él pruebe si va a Barrios ¿cuántas veces digo un jugador le pusieron una máscara? ¿te acuerdas de esas máscaras? una que probó Palermo y a los 5 minutos de partido la tira la máscara porque no puede comer esa máscara pero acá no es lo mismo es un día de comodidad porque la transpiración te hace que la máscara se te mueva y trae otras complicaciones en el dedo yo no te digo que no hay complicaciones a mí me preocupa ¿por qué? bueno lógicamente y más en el puesto de él que es un tipo que tiene que brasear es un tipo que va tirado al piso ¿qué sería? ¿quién es Chicol? bueno las opciones obviamente van a ser para con Belgrano porque con River insisto para mí Barrios va a estar como titular yo creo que hoy el cuerpo técnico de Boca tiene más la idea de cambiar el sistema el dibujo táctico y pasar a jugar con doble 5 con 4, 2, 3, 1 para incluir a Nandes por Barrios jugar con Pablo Pérez al lado y sumar a Cardona en esa línea de 3 y también tener dos alas digamos Pavón por derecha o por izquierda y Spinoza o Junior Benítez para sumarle a Benítez esa es la lógica pero ese no es un esquema para River no, no, no te estoy hablando de partido con Belgrano perdón te estoy hablando de partido con Belgrano la otra opción como es doble 5 Pérez Nandes adelante Pavón por derecha o por izquierda digamos dos alas Cardona Cardona llegó el transfer y Benedetto Cardona el equipo está bueno y tiene mucha aceleración por afuera y es un equipo ofensivo ahora partís el equipo con River vos tenés que tener más presencia por eso estoy diciendo que es un partido para el Coro de Belgrano hay que ver por otro lado si Nandes tiene el sentido táctico porque alguno de los dos es el que tiene que ocupar el lugar de meterse un poco Nandes nació 5 y se fue corriendo no, no, por eso por eso o sea Dallas Haggio tiene una gran dinámica a Nandes y que en algún momento puede excederse en el querer pasar línea de pelota y estar a la par de compartir juego ofensivo cuando él si juega en ese lugar tiene que ser el que mira a todos los compañeros así además la capacidad que ha mostrado este joven es fantástico desde que apareció le arregló toda la situación arregló todo por eso yo digo que Boca no se iba a arriesgar a operarlo teniendo en cuenta que no lo va a poder tener ese partido si no le decían aguantá como sea más allá de que tenía mucho dolor e inflamación si lo operan es porque saben que va a salir a jugar en el Monumental lo que son las cosas en el anterior superclásico Barrio fue suplente y ahora Guillermo solamente autorizó la operación bueno pero porque tenía el 5 de la Juventus como titular también bueno lo último ironía ironía lo último lo tiene señor Hugo Barasol escuchen muchachos escuchen esto porque puede ser interesante que se está pensando en la AFA por estas horas y tiene una explicación no porque sea poco atractiva la Superliga con cuanto a torneo largo pero a partir de la próxima temporada después del Mundial y entendiendo que quedan dos equipos menos en primera división y ya habrá una primera o una Superliga de 26 equipos y como sobran fechas en el calendario después del Mundial vuelven los torneos cortos probablemente con dos zonas bien para para un torneo corto vuelven los torneos cortos en esa temporada después de la Copa del Mundo 2018-2019 torneos cortos primicia del señor Hugo Balazone aquí no todo pasa el martes 17 de octubre que día elegiste ¿no? y los grupos serían como otra vez de un lado Boca de un lado River de un lado Racing de un lado Independiente vamos a poder salir campeón los pobres van a jugar a interseñar claro un poquito de planes dame planes dame planes vos decís que van a seguir siendo cortos pero faltan cinco temporadas bueno estas cinco temporadas entonces como sobra hasta 22 hasta 22 pero como quieran 26 equipos a partir de la próxima temporada y sobran fechas en el año calendario por eso la temporada se juega con torneos cortos dos zonas volvieron los planes para los otros dos zonas dos zonas de 13 son 12 fechas más seguramente el interzonal son 13 fechas vas a tener que hacer alguna fecha más porque la otra vez el torneo era 15 con la final de San Lorenzo Lanús acá son 13 algo van a tener que inventar fechas de clásicos y finales ¿te gusta? bueno nos vamos mañana entre estos dos equipos hay un semifinalista de Copa Argentina que manga larga esa está muy buena ah mirá ¿cuánto hace que les sea? esa debutó contra Atlético Tucumán ¿cuánto hace que no ves una remena manga larga? pero para la mañana 30 grados manga larga no pero ¿cuánto hace? camiseta manga larga hace mucho esto se va el jueves ¿me la regalás? mirá pero el número el número ¿qué? ¿qué número? mirá el día de la lealtad hoy Diego por el día ah por el día claro por el día la vamos cambiando seguro en el calendario mañana vamos a mostrar la edición esta por favor grande más que nunca más gorila más gorila es una locura y está más que nunca ha sido muy bien ahí está nos vamos nos encontramos mañana mañana 7 de la tarde ahí como dice Pablo oliendo el césped del bicentenario en la previa de River Atlanta vamos a estar dos horas hasta que el árbitro dice que arranquen a jugar nosotros vamos a estar ahí te esperamos hasta mañana no perder no perder tiempo para contar con la previa entonces cuando viene ya no está de gasto más que más es un momento que más está contando con la previa bastante entonces bueno a ver cómo hay esa decisión en el colecto pues es el mejor mundo porque sabe sabe y tiene muy bien el juego sabe cuando la previa no llega y lo que hacer pero bueno a ver si la empatia por parte de nuestra no está desimpecada Lucas mucho se ha hablado en la previa de esta agónica clasificación incluso reconocido hasta por el propio entrenador de la palabra bloqueo del factor emocional de cuánto inciden ustedes a la hora de jugar circunstancias muy importantes como esperemos que sea una nueva final del mundo ustedes necesitan de la ayuda para ello creen que desde una forma de juego ya más conocida cuando aparezca el equipo eso va a ser secundario sí yo creo que en los últimos dos partidos hubo una liberación muy grande y se vio se vio contra Perú me parece que el resultado fue mentiroso más allá de lo que se puede decir y contra Ecuador después de 40 pero el equipo resuelve la partida mañana demuestra se salió un poquito de ese temor de ese bloqueo que tenía en los partidos previos obviamente no es fácil llegar a la instancia a la última fecha jugándose una clasificación un jugador que es lo máximo que puede tener un jugador de la manera que llegábamos nosotros y a veces eso te limita bueno creo que en los últimos dos partidos nos dimos cuenta de que no había nada que perder al contrario mucho que ganar y el equipo creo que se soltó un poquito más por ejemplo Pablo Zabaleta no hace mucho declaró que haber perdido las tres finales generó un daño psicológico a vos te tocó jugar esas tres finales y en este proceso justamente se hablaba de si convenía mantener a los históricos con este supuesto daño psicológico bloqueo lo como sea o probar por los nuevos vos cuando hablabas de que querías a Higuaína dentro del equipo hablabas de que querés que él tenga una revancha querés que esa sed de revancha finalmente es lo que puede llevar a la vieja guarda se quiere a que pueda rendir más en un próximo mundial con esa sed de revancha que hablan yo cuando hablé lo de Sipa lo dije de una parte es especial porque me pongo su piel y sé lo que sufrimos cuando cuando a lo mejor la crítica es injusta nada más acá es una visión del técnico nosotros obviamente queremos estar siempre queremos jugar a lo mejor si hubo una pregunta a mí te digo sí quería jugar yo preferir que no sea un joven porque a lo mejor le sumas una presión a la cual no tiene nada que ver en este momento si las cosas van a salir bien somos todos si van a salir mal que seamos nosotros los más viejos asumiremos nosotros la culpa somos nosotros los que venimos de este proceso de tiempo entonces asumiremos nosotros la culpa pero en el plantel hay que ser joven con mucho talento que va a ayudar mucho y que en esto que falta la felicidad y yo creo que se va a ver otra gente así como estamos hoy Lucas ¿ves a una argentina candidata o para ser candidato hay que mejorar mucho más? para ser candidato tenés que pensar en los primeros en los rivales en el grupo mejorar mirar para atrás en este partido eliminatoria ver si se hizo mal mejorarlo y el 20 de mayo cuando termine el campeonato los jugadores que definen al técnico sean de la mejor manera físicamente después una vez que que comienza esto se verá candidato no hay ningún el sábado hoy a ver tomando como referencia un Brasil o pensando en una Alemania Argentina hoy ¿está lejos de esas potencias? yo creo que el Brasil y España por hoy están un paso encima del resto pero bueno también vienen trabajando con un técnico de mucho tiempo jugadores que se conocen de mucho tiempo y son pequeños detalles que hacen diferencia nosotros arrancamos un ciclo nuevo con una manera de jugar diferente estamos adaptando y nada queremos llegar de la mejor manera duro puso a los delanteros a jugar a los costados armó un 4-4-2 Argentina terminó siendo mejor en ataque y terminó siendo mejor en defensa yo me acuerdo yo decía que era un equipo que se caía de cabeza porque tenía tanta gente allá y tan poca base que yo lo veía que se caía así de pronto lo empezó a equilibrar lo empezó a equilibrar lo empezó a equilibrar fortalecido trabajó muy bien la mitad de la cancha Argentina y dos cuestiones buenas que para mí dejó la charla con Lucas Villas siempre es importante escuchar a los hombres de la selección por eso es que tanto podíamos hablar con ellos es primero aclaró lo del tema Higuaín que muchos lo habían interpretado quizá mal porque justo se viene una lista y si llega a dar la casualidad o la casualidad no o la decisión de San Pablo y nuevamente no convocarlo todo lo que podía llegar a imaginarse o si aparecía Higuaín de acuerdo a este mensaje que podía mandar uno de los líderes y lo otro que para mí es discutible es que él dijo en estos dos partidos ya nos sacamos el bloqueo yo no sé si se equipara esta situación de Ecuador con lo que puede llegar a ser una definición en un mundial que es lo que habló Sabalete por eso se lo recuerdo Lucas esto de ¿qué nos hizo los Sabaletas? también lo había dicho Funes Mori Funes Mori también en una entrevista también había hablado lo mismo no creo que no se lo van a haber sacado si llegan a una final olvidate bueno pero porque es un momento distinto pero que uno de los protagonistas te lo haya dicho si Argentina le gane 60-0 en la semifinal de Brasil llega el momento de jugar a la final y estos muchachos ahí están bloqueos no, no, pero pará si tiene que pasar ahí bueno, ahí va a ser responsabilidad de la prensa también de formar opinión si nosotros pensamos a ver, te lo digo ahora ¿qué pasa si Argentina llega a la final y la pierde? no, de verdad ¿qué pasa si Argentina llega a la final y la pierde? ¿qué vas a decir? depende con quién depende con quién ¿cuánto fracaso? depende con quién depende con quién juega no, no, no depende de quién juega no, no depende de quién juega no, pero yo no te puedo hablar antes del partido claro no, no, no si Argentina llega a la final con el mismo camino no, no, no a ver, si vos me decís la final con Alemania a mí me parece que la Argentina tendría que haber dado más si vos me decís la final en Chile la Argentina tendría que haber dado más si me decís la final en Chile contra... con Alemania de la mitad de la cancha para atrás fue fantástico, de la mitad de la cancha para adelante fueron opciones aisladas las tuvo un equipo que venía arrasando vos sos finalista, también sos argentina tenés al mejor del mundo todo el mundo ese día estaba esperando que aparezca Messi ¿para uno fue el mejor partido argentino del mundial con Alemania? sí, pero un mundial muy malo bueno, está bien, pero fue el mejor partido contra el mejor rival pero esto es como el día que dijeron esto es como cuando dijeron con Paraguay habían jugado 8 puntos, con Perú había jugado 8 puntos de ninguna manera había jugado 8 puntos porque si jugó 8 puntos, el lotería con Ecuador es 25 y no hay puntaje lo que plantea o sea, estamos hablando de un partido de 6 puntos yo no entiendo lo que plantea también te digo que depende de acá, como dijo Flavio Hugo, que faltan 8 meses no me acuerdo, también hay que ver quiénes van a ir a jugar depende de... para mí el 60% del equipo es este si van con la presión de que si no ganan el mundial es otro fracaso más para mí arrancamos más yo lo que te digo que yo tengo que ver el partido ¿por qué? porque yo veo contra Chile en los Estados Unidos que hay un bloqueo porque la Argentina no puede sacarse de encima la presión y eso se ve en el partido y la Argentina tiene en un momento un jugador más y no lo supera en otro momento convierte la cagada en ese expulsar al jugador ahí acaba de decir si le ganan a 60-0 en la semifinal a Brasil lo que importa es la final pero depende de cómo jugué estamos buscando el título de fracaso o no fracaso hace 4 años que hablamos de si es fracaso o no fracaso renovemos uno ya no fue fracaso lo de Alemania ¿alguien dijo que fue fracaso? estoy tratando de encontrar al tipo que fue un fracaso perdón de Alemania está más cerca del éxito ah bueno todavía no fracaso no puede perder con Alemania otra cosa es decir es un fracaso perder finales esa es otra discusión sí claro entonces perder 4 va a ser un recontrafracaso y no no estoy de acuerdo pero es depende si vos llegas a la final es que la matemática la estás haciendo hoy y hay que ver hay que ver el mundial y hay que ver el partido si la Argentina juega un partido si la Argentina juega un partido fantástico en el 90 en el 90 Argentina es un mundial un partido yo no voy a jugar de antes yo no voy a jugar de antes si la Argentina juega un partido fantástico Lucas en el 90 Lucas no analiza la cosa de Amado 4 y qué pasa estabas aplaudiendo a ti porque ya habían salido campeones sí, campeones pará 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 para mí está bien que hayan sido recibidos como héroes lo que me parece muy injusto es que esta selección vaya al mundial con la presión de que si no sale campeón no importa nada no importa nada la verdad vos crees que futbolísticamente la verdad vos crees que el tipo futbolero la verdad qué va a pensar si Argentina vuelve a perder otra final más con como dice Hugo 60 o como dice Guido 80% con esta gente 60 históricos 60 históricos pero obvio hay que ver cómo Lucas te agradece a ver Enrique tiene la última pregunta para hacerte solamente y con referencia a Italia qué es lo que le está pasando a Italia y qué le puede pasar a Italia bueno creo que encontró un presidente de los rivales más duro que puede encontrar los que están acostumbrados a jugar en esta clase de partido y bueno le tocó en el grupo como dije recién una de las selecciones que está pasando por el último resto desde España pero no un equipo joven está creciendo está como nosotros está creciendo pero bueno no la va a tener nada fácil porque como dice en esta clase de partidos la veo un poco más acostumbrada la última te pregunto Lucas el jugador entre comillas europeo está por encima del jugador argentino que juega acá en la liga local no a ver todo cuando nos ha tocado salir dentro del país porque hicimos las cosas bien en nuestro país obviamente después hemos tenido a seguir acá adaptarnos a crecer hacer experiencia como todo el fútbol es adaptación crecimiento aprender día a día no hay otra cosa nadie no entona el fútbol está hecho está hecho para lo que quieren aprenderlo realmente lo que quieren la gente que es profesional no tengo duda que varios futbolistas argentinos podrían estar jugando en Europa definitivamente Lucas te agradecemos esta gentileza ya estamos para dormir imagino no muchísimas gracias un abrazo bueno ahí estaba la palabra de Lucas Villas ya son 5 horas más ¿no? 5 sí 2.620 tampoco pero es otra vida es otra vida Villas subió a España a quienes están por solo de la Argentina en la consideración nosotros habíamos preguntado por Alemania para mí no le quise repreguntar para mí ¿te entendió que vos dijiste España en vez de Alemania? no, no me parece que el mismo me parece que se confundió o sea yo creo que son hoy Brasil y Alemania los que claramente están por el sol de la Argentina España es un problema porque puede llegar a tocar no se acuerda al sorteo que va a tener la Argentina ¿no? Italia todavía tiene que jugar el repechá Inglaterra te puede tocar pero yo te incluyo a España también como más poderoso soy que la Argentina y a Francia también si querés bueno Francia en las casas de apuestas está candidato como Alemania es que Francia tiene dos equipos para las casas de apuestas los primeros dos grandes candidatos Francia y Alemania abajo un pedacito abajo Brasil un poquito más abajo España y quinto aparece Argentina igual el Mundial es como llegas en esa recta final bueno claro pero aparte y el grupo para Brasil en la propia de Brasil estábamos mucho mejor y quizá el equipo apareció en el Mundial y ahora no lo tenemos al equipo y de repente y estamos de acuerdo siempre es más candidato que Guayquera y estamos de acuerdo que es una zanata eso de que para salir campeón hay que ganarle a todos ¿no? no, no si no juegas contra todos juegas con siete por eso es mejor tener una llave abierta que te toquen rivales más débiles un grupo más débil un rival más débil después en zona de playoff que te toque un Brasil podrías haber salido campeón del mundo en el último Mundial habiendo ganado un solo partido a campeón del mundo está bien que lo de Holanda a campeón del mundo es dos veces subcampeón tres veces subcampeón pero fue una una copa del mundo tranquila la de Argentina la última si pudiésemos elegir firmaríamos todo ¿no? y Brasil allá de que se comió a seguir con Alemania estuvo a punto de que ahora fuera a la octobre final con Chile te acordás con Chile está bien pero esto es como todo a ver todos los partidos son difíciles pero yo prefiero jugar todos los partidos de local contra Olimpo contra Brasil está bien pero dame eso todos son difíciles pero hay algunos que son más difíciles claro pero es verdad lo que vos decís es una frase hecha eso es una no, no eso sí, claro pero lo de estar atento a lo que te toca a donde te manda esta fortuna de un sorteo calcula equivale a tantas ventajas que podés sacar y tener rivales débiles inclusive hasta fortalecer el equipo anímicamente a través de la victoria y fortalecerlo físicamente a través de tener rivales que te puedan respetar y que sean más abiertos en el 2002 tuvimos un rival chivo y quedamos afuera en primera ronda Inglaterra era un rival muy chivo después pataste con Suecia que pateaste 60 veces al arco y no puestas un gol pero siempre es mejor tener rivales y esto que dicen acá ya se vio en Brasil porque fíjate que en la fase previa el equipo no estaba ni con Serbia ni con Irán con lo que se sufrió yo lo que creo lo que pasó en Brasil que porque el rival es ese momento y como hasta puede cambiar la perspectiva que tenemos en lo previo es que Isabela no imaginaba quizá en la eliminatoria jugar como jugó en el mundial un partido un picado entre amigos y tu definición después acerca de lo que bien hablabas de Benedetto y Ricardi y de tu gusto acerca de tus ganas acerca de que Higuaín también integre la selección nacional algunos por ahí tergiversaron o pensaron que vos elegís como el nuevo titular de esta selección a Higuaín no, lo tomé como un juego nada más jamás me tomaría la televisión y no hay nadie para que ni unidad en eso lo tomé como un juego me preguntó tengo mi gusto como cada uno tiene el tuyo y dije lo el nuevo te gustaría a mí lo dije ganando en algún momento de Higar y de Benedetto me gustaría Higuaín pero por gusto es como un juego nada más no como te voy a repetir nunca me tomaría de Higuaín que tiene que ser no de la selección y de Higuaín gratis ¿te sorprendió? a ver digo vos estás permanentemente en Italia y Paulo Dybala es un jugador realmente muy trascendente en el Calcio y en toda Europa ¿te sorprendió que no participara de ninguno de los dos partidos tan definitorios para la Argentina? a ver cuando se se afrontan los partidos en el Calcio siempre busca lo mejor primero mirar bien el rival y después poner en ganchas lo mejor que piensa en base al equipo que vamos a tratar no es que el juego es un juego puntual Pablo es un juego muy inteligente un juego es un jugador sabe bastante esas cosas lo que le ha tratado de hacerlo en los partidos tanto con Uruguay como después la selección también es competir con la selección que está a gran nivel y sumar al cabo y todo es así Pablo joven es muy inteligente ¿qué papel sigue ocupando Mascherano dentro de esta selección en algún momento también cuestionado cambiado de posición llevado a la posición de central yo particularmente siento que Mascherano tiene que estar sí o sí adentro de una cancha que tiene todavía muchísimo para darle al seleccionado ¿qué opinas vos? cumplo un papel fundamental es un jugador más grande en el plantel con muchísima experiencia mucha personalidad una persona que tiene una gran visión de juego tanto en el candidato como táctica y sirve mucho después como te dije recién son las decisiones del entrenador que tiene una decisión de que tiene que jugar más tarde está de parte no hay tracción de con esto hasta difícil a la hora de decidir pero bueno Javier demostró en su último partido que tiene que estar Viglia los saluda Macaya ¿cómo le va? ¿cómo está? buenas noches ¿cómo le va Macaya? buenas noches bien lo paro en el lugar donde habitualmente juega en la mitad de la cancha lo invito a mirar hacia adelante ¿cómo descargo para Messi? la segunda pregunta va pegada tiene que girar la cabeza y mirar hacia atrás ¿cómo se juega con línea de tres? ¿cómo se descala en la mitad? la mejor manera es buscarlo en la mitad de la línea a veces su médico en el sentido es difícil por favor en las elecciones que hemos tocado nos ha tocado jugar ya un poco saben esto y llevan mucho para mi empleada y así y él quizás me va a buscar la plata detrás del número que está pero lo ideal es que él reciba siempre entre líneas entre bonanza y expresores línea de tres no es no es fácil la tarja la posibilidad sobre todo no de hacer debo más que no de hacer debo se trata de quedar siempre disparado dar una mano de la estrella central y tratar de estar bien no es un problema Lucas cuando Messi viene cerca tuyo o cuando estaba Javier cerca de Javier a recibir la pelota internamente por esto que también estabas diciendo de ubicarlo entre líneas que es el mejor lugar donde a partir de donde puede arrancar cuando él viene a buscarle la pelota a ustedes ¿sentís algo no estamos haciendo bien que él viene a buscar la pelota acá? Sí la pelota no llega no llega y no está con contacto no no pero dejemos decir pavada por favor veamos el partido viejo lo voy a aplaudir no va a ser fracaso que ya ve estás a otro nivel no 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 es una pavada al final juegue como juegue no es fracaso no juegue como juegue no para vos jugando mal para vos jugando mal hay un montón de matices hay un montón de matices y este equipo todavía está desdibujado y no sabemos qué va a ser y yo creo que en la previa a diferencia de Brasil 2014 más allá de presiones no es candidata a la Argentina en este momento no no es candidata a la Argentina hoy lo sacás de los cuatro candidatos al Mundial y quizás sea mejor claro que sí por qué por ahí mejor porque para mí todavía este grupo de jugadores no pudo trascender esa barrera de la prueba importante más allá de lo del otro día todavía no lo pudo porque en definitiva era un partido que debía ganar y Argentina tenía que ir al Mundial por eso digo mejor no ir como candidato mejor no ir como candidato y que lleguen y que sea lo que Dios quiera señores tenemos que hacer una pausa y nos vamos a San Juan te recuerdo mañana desde las 7 bueno estamos todo el día desde San Juan pero a partir de las 7 de la tarde parte de este grupo va a estar haciendo la previa en vivo desde el estadio dentro del mismo estadio del Bicentenario vamos a vivir minuto a minuto todo lo que va a ocurrir a partir de las 9 con relatos de Paoli comentario de Zenociaín para River Atlanta ahí están las dos camisetas arroba no todo pasa te dice Diego llévate la camiseta de River o de Atlanta entran participan en el hashtag Copa Argentina antes de escribirnos quiero la de River acá la tienen chelita la camiseta quiero la de Atlanta la de Atlanta es la clásica edición especial edición especial con el equipo más grande del ascenso esto es tremendo edición especial Atlanta River por Copa Argentina rivales que se conocen desde hace 6 años 1 a 0 en Vélez de Atlanta y 7 a 1 en River para mí el equipo más grande del ascenso pero para vamos a hablar en serio preguntale como se llama pero no puede ser el equipo más grande del ascenso para completo es buena encuesta para otro día el equipo más grande del ascenso bueno señores pausa ya saben para donde nos estamos metiendo pausa Eduardo Cortés y Juanito ¿cómo te va? hola Diego gran abrazo para vos por supuesto extensivo el saludo para Enrique para el padrino que todos queremos tener pero bueno pero es mío así que no se los voy a prestar nosotros es verdad lo que decía Matías Villar llegamos los obreros junto con Federico Olmos mañana va a llegar la gente fuerte no todo pasa seguramente en un avión privado me cuentan me preguntan más o menos a qué hora van a venir como vos me dijiste digo no estoy dando ni un solo dato porque bueno está claro que vos tenés que descansar tenés que estar en tu spa tenés que estar también en una habitación que ya tenemos no estarían contemplando eso Juan no sé si estarán pensando que nos va a invadir la prensa que el vuelo sale como a las 5 y media de la mañana así que bueno cuando perdón cualquier cosa ve si llega a las 4 de la mañana a la Argentina y los medios vamos igual pero en su lancha en su lancha aérea nosotros vamos en uno de línea bueno no importa no digo para desmitificar toda esta cosa que acaba de decir el avión privado y los lujos y etcétera contentos y felices de sumarnos al grupo de obreros acá todos somos una gran masa de obreros que mañana vamos a hacer una previa fantástica dentro del estadio con todo lo que seguramente vos y todos los compañeros se están preparando en un partido que a River le interesa y mucho ya de hecho en la formación inicial Gallardo creo que da muestras de ello no solamente el partido va a servir para intentar dar un paso más en esta Copa Argentina sino para mirar de reojo ya el partido de Copa Libertadores porque no hay que perder de vista que dentro de una semana va a reventar el estadio monumental porque River juega la primera parte de esta serie de semifinales de Copa contra Lanús y está claro que mucho de lo que va a aprobar mañana contra Atlanta Gallardo ya lo empiece a imaginar de cara al partido de Libertadores por eso digo va a servir para esta doble función que tiene River hoy que está claro que tiene dos caras también que una cosa es por Superliga que otra cosa es en los partidos coperos y esta Copa Argentina también es una tentación por eso la decisión de Gallardo de poner lo mejor quizás con un par de dudas que seguramente serán disipadas en las últimas horas digo tiene que ver con las dudas con los laterales y saber quién acompaña es Coco pero después sepa el hincha de River que está aquí en San Juan que como ya lo vemos está de a poquito llegando aquí porque el plantel va a llegar un poco pasada las 21 horas pero sepan todos los hinchas de River que van a estar aquí en el Bicentenario y que lo verán a través de nuestra pantalla que River mañana va con lo mejor para jugar contra Atlanta por los cuartos de final de esta Copa Argentina Bueno de estos Dios muestra en el último